Bloque 3 Importación de bases de datos El objetivo de este bloque es generar los scripts necesarios para importar las bases de datos en el motor Informix. Además, generar las conversiones y correcciones de datos que sean objetadas por el Guarani 3. Empezaremos con la importación de las bases de datos e iremos generando archivos que nos servirán en el futuro proceso de migración. Vamos al directorio de la primera unidad académica con la que estamos trabajando, en el cual teníamos una exportación de la base de datos y pongamos un DB Import, el nombre de la base, guión D, el nombre del DB Space, guión L para que soporte las transacciones. Este proceso puede terminar de dos formas, exitosamente o con fallos. Normalmente suelen darse fallos cuando se trabajan con diferentes versiones de Informix o diferentes sistemas operativos. En este caso, vemos que la importación de la base de datos ha finalizado exitosamente. Entonces ahora vamos a hacer la conversión hasta la versión actual. Vamos a ver en el directorio de la exportación con el explorador de Windows ¿Qué versión teníamos? Vamos al directorio de la base de datos, el archivo app y vemos cuál es el último que hay. En este caso es el 270. Por lo tanto, tenemos que convertir de la 270 en adelante. Vamos a empezar a convertir ahora, entramos al directorio de la unidad académica, script01sql, que es el primero de la conversión 280. Lo ejecutamos y se ejecuta correctamente. Vamos con el segundo, también se ejecuta correctamente. Vamos con el tercero y nos da un error de una rutina inexistente. O sea, una rutina que debería existir pero no está en la base de datos. Posiblemente en alguna conversión anterior se borró y no se recreó. Entonces tenemos que generar ahora un archivo para ir armando todas las correcciones que hagan falta de manera tal que los scripts de conversión no nos falle. Buscamos en el catálogo de la versión 270 el procedure que nos estaba faltando y lo agregamos en un archivo que se llame correccionesconversión.sql Ese archivo correccionesconversión contendrá todas y cada una de las correcciones que hagan falta para que todos los scripts de conversión se ejecuten sin ningún problema y deberá ser ejecutado previo a los scripts de conversión. Como ya nosotros hicimos cambios en la base de datos, tenemos que ir a borrar la base e importarla nuevamente para poder ejecutar todo el proceso. Borramos la base y largamos nuevamente la importación. Una vez que terminó la importación, la segunda importación, vamos con el usuario dba a ejecutar el archivo que creamos nosotros recién. O sea, dbaccess-base2-conversiones-conversión.sql Ese lo que hace es crear el procedure que nos estaba faltando, por lo cual nos falló a nosotros el script 3. Empezamos nuevamente a correr los scripts de migración, de conversión. Y pasó el script 3 que antes no había fallado. El script 4. Y así sucesivamente seguimos hasta correr todos los scripts que tienen la conversión hasta la versión actual. Como vemos, esto es aparentemente tedioso. La primera vez hay que hacerlo uno por uno y luego vamos a armar un archivo en donde nosotros hagamos las correcciones de conversión y cada una de las conversiones de 2.8.0 Todos los scripts 2.8.0 Después viene la conversión a 2.8.1 Y así sucesivamente hasta la versión actual del sistema. Entonces nosotros con este ejecutando un solo archivo con versión .bat vamos a tener la base de datos en la versión actual que es la que necesitan los migradores de Guarani 3. La tarea que se les pide a ustedes que realicen es importar cada base de datos corregir los errores de importación y luego convertir la base de datos hasta la versión actual corrigiendo todos los errores que aparezcan y los archivos que hemos mencionado nosotros para hacer todo este trabajo. Como habrán visto, nosotros hemos borrado la base de datos hemos importado, hemos convertido dos veces. También podemos hacer un archivo de importar .bat el cual contenga simple y sencillamente lo primero que dropee la base de datos luego que importe la base de datos y luego que haga la conversión completa tal cual lo mostramos recién. O sea, el primero drop base 2 tendrá una sentencia drop database base 2 que será ejecutado sobre Sysmaster. Con ello, nosotros tenemos una forma ágil de poner una exportación de la base de datos de cualquier momento corremos importar .bat y la vamos a tener convertida a la versión actual y disponible para hacer la migración al Guarani 3. a la explicación le dices menos m y min